Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra gran buena noticia para el automovilismo chileno y bueno como sabemos ya es oficial porque el mundial de rally va a llegar acá a Chile con una fecha en la ciudad de Concepción que se va a disputar en mayo del año 1019 y bueno la carrera en suelo nacional será la sexta jornada de la temporada después de la cita en Argentina y bueno ahora vamos a hablar de esto. Bueno lo que este juego parecía un resultado cada vez más lejano finalmente se confirmó. Chile debutará como sede, como país sede del campeonato mundial de rally y bueno el próximo año 2019 con una fecha que se realizará en Concepción el próximo mes de mayo según se determinó en el consejo la FIA ente que rige como sabemos las competencias automovilísticas más importantes del mundo y bueno la noticia fue confirmada por el productor general de la categoría rally móvil Felipe Horta la competencia que albergará la fecha en Chile y bueno como dice un emocionado Horta aquí les tengo que comunicar con una satisfacción enorme que acaba de llegar Oliver Ciesla, CEO del WRC a decirnos que en los últimos 5 minutos finalmente la FIA proclamó a Chile la fecha del calendario. Bueno, según la planificación la fecha de Concepción será la sexta de la temporada y se realizará durante el fin de semana del 12 de mayo de 2009 o sea 2019 quiero decir después de la cita en Argentina y antes de la de Portugal. Bueno, la opción chilena para albergar el WRC se desarrolló durante más de 3 años proceso que concluyó con la realización de un evento candidato en la fecha realizada en Concepción del rally móvil en abril de este mismo año y además la versión de 2019 del mismo evento será la que también va a recibir al mundial de rally. Bueno, durante las últimas horas la opción de Chile estuvo complicada por la postulación del rally de Japón que inicialmente apuntaba entrar al campeonato para la temporada 2020 pero pidió adelantar su regreso a 2019 para evitar que dicho evento coincidiera con las olimpiadas de Tokio de ese mismo año y bueno esto dejaba a Chile en una posición difícil ya que la propuesta nipona era bien vista incluso había sido comentada por Ciesla públicamente dando por seguro el regreso del WRC a Japón en el año 1019 pero según trascendió durante la noche la opción japonesa se derrumbó en una compleja reunión de la fiesta este jueves y bueno, según como informa el medio especializado Motorsport en el encuentro la propuesta de hacer una temporada de 15 fechas sumando dos más a las 13 de la temporada 2018 fue rechazada y bueno, además se reforzó la idea de mantener la fecha con Córcega cuya eliminación habría dado paso al rally de Japón y todo esto selló el ingreso de Chile al calendario de este certamen y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao